Música Música A tres años de comenzar desde el puente en esta emisión vamos a intentar en parte hacer una especie de homenaje a personas que realizaron una actividad similar a la mía que dejaron archivos muy valiosos y hoy vamos a recordar una historia que ocurrió hace 28 años a través de la cual vamos a recordar cómo era Oriente en 1990 Además, en el mes de la mujer vamos a charlar con una mujer comprometida con su presente y con los destinos de Oriente pero además de pelear por el presente y por el futuro tiene recuerdos muy jugosos de su pasado Uno de ellos tiene que ver con la memoria de un colectivero que dejó el alma para que nunca un pasajero de Oriente se quede sin llegar a su destino Auspicia este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego ¡Gracias! 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 En estos tres años el músico Carlos Pugliese ya pasó en dos ocasiones en Desde el Puente. En una oportunidad hablamos sobre su vida musical, en otra sobre su trabajo de locutor como titular de la única radio que aún existe en Oriente. Y de esa última nota que hicimos junto a su hijo Alejandro, nos quedó en el tintero una anécdota muy particular que rescatamos en este programa. El día que Argentina perdía 1-0 la final del Campeonato Mundial de Fútbol de 1990, Carlos Pugliese festejaba sus 20 años con la música y lo que era Cabú. Meses antes, Carlos había compuesto Personajes de Oriente, la canción que inmortalizó a varias personas que dejaron fuertes huellas en nuestro pueblo. Ante esto, Oscar Genecchini le propuso armar un video para presentar ese día en Cabú un boliche colmado con más de 300 personas a la canción Personajes de Oriente con las imágenes de muchos de ellos. Nosotros no solo vamos a mostrar el video completo, sino que vamos a rescatar el crudo de ese video, donde vamos a ver imágenes de un oriente parecido a lo que es hoy, pero igualmente con muchas diferencias. Seguramente en esas imágenes van a poder reconocer negocios que ya no están, lugares que lamentablemente el paso del tiempo les jugó una mala pasada, pero también espacios que en esos momentos estaban abandonados o eran baldíos que se modificaron o que se lograron recuperar. Empecemos a recordar entonces cómo se llevó a cabo este video que nos devuelve un poco a Oriente en 1990, pero también nos permite ver lo lindo que hoy está en nuestro pueblo. Las dificultades son muy grandes, pero dos locos como Oscar y yo, se nos antojó hacerlo, vamos a hacer, porque iba a ser 20 años cantando acá en el boliche. Julio del 90. Claro, y resulta que se le dice a Oscar, tenemos que hacer el video de Oriente, y cómo lo hacemos, no sé, vamos a hacer, agarramos, juntamos tres caseteras. El primero fue, había sido el que te incentivó a escribir la nota, la canción. Oscar fue el que me incentivó, claro, Oscar fue el que empezó, vos tenés que hacerle una canción a Oriente, me decís, pero Oscar le digo, si yo no compongo casi, no, 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 vos tenés, de personajes de Oriente, viste, como es Oscar, viste, los personajes, vos los tenés que hacer, y que te quiero, tomamos mate y hablábamos, y bueno, y de ahí salió y hice la canción. Y la canción, la verdad, fue un éxito grande, viste. Porque Carlos la compuso a finales del 89, que ahí surgió la idea, y el Marisol en el año 90, en enero del 90, ahí la estrenó. Ah, ya estaba. Y bueno, a partir de ahí, salió la idea de hacer el videoclip, que fue pasado acá en Cabo, en aquel momento, el 8 de julio del 90, cuando cumplió el 20 años con la música. Aparte estaba rodeado de dos actores, porque lo tenía Campitos, a Leonardo, y Leonardo era una topadora, y hay que hacer esto, y que vamos a meter 200 personas, y que 300, y que se va a llenar, y que, viste, yo le digo, qué entusiasmo tenés vos, le digo, mirá que vos metés 300 personas, sí, 350 metimos, para el show. ¡Gracias! ¡Gracias! Andaba por las noches, pusiendo sus derretes, usaba poca ropa, nunca tomaba copas, y por las noches subía cualquier coche, a Maruca, 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 a Maruca. Y a Maruca, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 había imagen de radio. Estaba imagen de radio en ese entonces. Y Campito le hacía la nota como, es que a su vez lo propagandeaba con el tema de recetar que iba a ser acá, Carlitos el 8 de julio iba a estar en Cabú y lo vamos a tener acá y bueno. Carlos, el 8 de julio se cumplen 20 años con la música de Carlos Curie, 20 años tuyos con la música, ¿dónde empiezan esos 20 años? Bueno, mis 20 años comienzan allá por los 14, por los 14 años míos, cuando hago mi ingreso a Sadaí como intérprete. Después de ese ingreso a Sadaí, de eso que vos remás que es como un premio a lo que uno llegó a ser hasta ese momento, hasta esos 14 años que vos tenías, comenzás a vivir una vida diferente para un chico de esa edad, por ejemplo, cuando tus primeras presentaciones, ¿con quién fueron? ¿Dónde fue? Bueno, mis primeras presentaciones las hice con Luis Lopresti, con el querido Luis, que fue el que me dio la posibilidad del primer día de poder estar en un escenario, ¿no? Bueno, después de haber tocado un ratito abajo del escenario con ellos, comenzaron a decirme, subir, tocar con nosotros, tocar con nosotros, insistieron tanto que al final con todo mi miedo subí y bueno, así comencé mi vida arriba de los escenarios. ¿Después de eso? Y después de eso empiezo a salir con ellos por la zona, por toda la zona nuestra, haciendo bailes y todas esas cosas, hasta que cumplo 15 años y más o menos un año y medio después de haber estado con Luis, decido no tocar, decido dedicarme a jugar al fútbol, me gustaba al fútbol también, no tenía decisión, como todos los pibes a lo mejor, de no tener una decisión o una vocación por una sola cosa, hasta que un día digo, no, dejo al fútbol, voy a dedicarme a la música, a mí me gusta más la música. Bueno, y así comencé solo. Hasta que un día formamos un dúo con Luis Lopresti, hijo, que llamamos Enigma, y también tuvimos la suerte de ir a distintos lugares de la zona y presentar por ahí nuestra música. Todo eso casi hasta los 19 años más o menos que dejamos el grupo y sigo solo. Así sigo camino solo, tocando en alguna confitería acá en el pueblo, tocando acá en los clubes, saliendo de alguna parte de acá de la zona, pero muy poco. Hasta que un día aparece, yo digo, aparece en mi vida Juan Carlos Godoy. Dejamos por unos minutos la entrevista ficticia de Leonardo Campos a Carlos Pugliese en julio de 1990, dejamos el detrás de escena del video que armaron para el festejo de los 20 años de Carlos con la música, y en un rato veremos no solo el video, sino también cómo era Oriente en ese tiempo. www.adaltiza.com.ar En la página podrán volver a ver los programas enteros de Somos Oriente, Desde el Puente y Abrazo de Gol. También, si quieren saber cómo está Marisol ahora, pueden ver imágenes fijas que se actualizan cada dos minutos. Además, podrán ver las facturas emitidas, pagar los servicios, realizar reclamos y revisar la guía telefónica. Recuerden ingresar a www.altiza.com.ar El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una celebración que nació con el reclamo de igualdad y siguió y continúa aún con el de la necesidad de respetar a las mujeres y justamente en esta ocasión la entrevista es con una mujer que ha militado no solo en política, sino en búsqueda de causas que hacen al bien común de Oriente. Veamos de quién se trata. Mi padre era vasco, José Ignacio Aguirre. Mi mamá era argentina, María Ester Bahía se llamaba. O sea, todos los Bahías somos la misma familia. Y yo nací, me crié en el campo, pero me casé el año 59 y del 59 hasta la fecha vivo en Oriente. ¿Y la escuela primaria dónde? La escuela primaria hice en el campo fui de oyente porque en aquellos años en las escuelas rurales era hasta tercer grado y después ahí se terminaba. Te tenías que ir o no seguir, quedaba ahí. Entonces nosotros nos fuimos a Tres Arroyo con mi mamá, nos llevamos y yo hice prácticamente hasta cuarto o quinto grado hice en Tres Arroyo. Y después lo hice libre rendiendo en Dorrejo. En una escuela rural, en una chacra daban clase y nos preparaban y dábamos examen en Dorrejo y terminé el primario. Pero yo quería seguir estudiando, pero en mi casa no me podían mandar, así que me quedé con las ganas. Y después cuando acá en Oriente abrieron el secundario, me anoté y lo hice. Y egresé del secundario a los 50 años. ¿Fuiste la primera egresada? Sí. Y me gustó muchísimo y lo volvería a hacer si pudiera. Porque a esa edad uno agarra el estudio de otra manera. Es diferente. No es lo mismo un adolescente que va al secundario con uno grande. Así que como que te diste una segunda oportunidad. Me di la oportunidad y decí que vivía acá en Oriente, que si no yo hubiese seguido alguna otra cosa. ¿Siempre te gustó? Sí, me gustó. Me gustó mucho siempre, todo. Soy muy curiosa y me gusta saber, estar al día. Yo como cero ahora en la mañana agarro una computadora y leo la página de todos los locales, la Dorrego, y después Clarín, el perfil, la Nación. Y yo entre mí saco mis conclusiones. O sea, me interesó no la política por figurar en política. Me interesó porque yo veía y veo cosas que son injustas y que se van perdiendo. En Oriente el registro civil no volvió. ¿Por qué? Si yo me casé el año 59 y había dos personas en el registro civil y ahora tenés que esperar el lunes que venga, es injusto que se vayan perdiendo cosas por desidia, porque eso es desidia. Yo participé primero en el ARI, siempre dependiendo de Dorrego, que estaba Marcelo con Rinaldesi, que es contador. Somos muy amigos nada más que él es mucho más joven. Viajamos mucho, anduvimos mucho. Ahí conocí a Lisa Carrió. He tenido oportunidad de hablar dos veces con ella. Ahora, hay cosas en las que estoy de acuerdo y hay cosas en las que no. Y después, cuando Segurola me vio para el partido vecinalista, porque yo siempre quería un partido vecinalista. Para las ciudades chicas, para mí, lo ideal es el vecinalismo. No estás ni con Juan ni con Pedro. Entonces, aunque cada uno tiene su idea, lógico, pero yo, a mí me gusta el partido vecinalista para las ciudades chicas. Veo en Tres Arroyos que les ha ido muy bien. Se habrán equivocado en algo, lógico. Pero Tres Arroyos lo levantó el partido vecinalista. Hay que ser honestos. Así que, bueno, a partir de ahí, como que sí, pero entonces... Claro, y yo seguí con Segurola y, qué sé yo, en las inquietudes de acá que llevé, de Marisol, de la ruta, de las luces. ¿Vos sabés lo que yo luché para que se pusieran las luces en la ruta? No tenés ni idea. Cartas al Consejo Deliberante, yo calculo que ya las habrían aburrido. Pero me daba rabia, porque yo mandaba, decía, me preocupaba. ¿Vos sabés lo que era? Nosotros, en esa época, la hija nuestra estaba estudiando en La Plata y sabía venir. Y gira a buscarle la ruta, eso era... ¿Eso se logró hace unos años? Y, claro, quién lo logró o cómo se logró, no sé, pero ya conquisté la luz, es suficiente. Y como eso, muchas otras cosas. En estos años, si bien se han perdido cosas, también uno hace un repaso y... Más allá del partido político que haya habido, ¿no? Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Hay cosas que se han logrado, cosas que no, o sea, qué sé yo, según mi criterio, ojo, que yo no quiero decir que yo soy dueña de la verdad, porque habrá quien tiene otra idea y otra manera de ver las cosas. O sea, para mí, en este momento, es como que la gente se quedó con aquello de que Argentina era el granero del mundo. Y eso ya pasó. No es el granero del mundo. Eso ya no existe más. En aquellos años, sí. Después de la guerra y todo, ¡buah! Sí, porque ellos no tenían cereal, pero ahora todos tienen cereal. Todos tienen de todo. No digo que no se negocia, se negocia. Bárbaro, me parece bien. Y habría la Argentina, para mí, lo que más le falta es mentalidad turística. Porque en la Argentina, si vos te pones a analizar, yo no conozco el mundo, ojalá lo conociera, pero como yo te digo, me informo de todo. Yo veo que tiene todo. Tiene nieve, tiene mar, tiene sierra, tiene parte de la cordillera, las cataratas, tiene de todo. ¿Por qué no se explota? Pero explotarlo bien al turismo, no arrancarle la cabeza a la gente. Tratarla bien, recibirla bien, y aprender a hacer mentalidad turística. Seguimos escuchando a Olga Aguirre y también a los personajes de Oriente y el video inédito que vamos a mostrar y que en un ratito van a descubrir qué puntos de conexión tienen ambas notas. Dedicado a todos los futboleros que mojan la camiseta Las emociones, el color, los testimonios, la historia viva de nuestro fútbol se vive en Abrazo de Gol. Todos los miércoles desde las 21 horas. Repeticiones, jueves, viernes y sábados a las 21. Tengo alma de futbolero Recién les decía que ese video del tema personajes de Oriente que armaron, entre otros, Oscar Genecini con Carlos Pugliese tenía muchos ribetes históricos. Como cada vez que se concreta un producto audiovisual es mucho más lo que se filma de lo que sale al aire. Y bueno, pasados los años, muchas de esas partes del crudo, de esa filmación, hoy tienen fuerte valor histórico. Recordemos que ese video se filmó en 1990 y se trabajó durante casi dos meses para lograr que el videoclip saliera como salió. Ahora, luego del contexto que le van a seguir dando Carlos y Alejandro Pugliese al trabajo que se hizo veremos cómo eran parte de las avenidas de Oriente en 1990. Parece que nada hubiera cambiado en Oriente pero si prestan atención en estos 28 años hubo grandes cambios. La lástima es que no lo daban... La lástima es que los días no daban, viste, por ahí. Cada vez que filmábamos eran pleno invierno el día unos días nublados, por ahí lluvios, viste, los días por ahí no notaban, viste. Por ahí enganchábamos algún día que estaba con un sol radiante pero por lo general los días eran muy 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 feos y bueno, estuvimos dos meses se estuvo haciendo el crudo de todo y por mitad de junio empezaron a hacer la compaginación que le hicieron más o menos a los pocos días que para recital terminaron en julio. Gracias. 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 Ya transitamos parte de la Avenida Santa Marina en la mano par y ahora, antes de tomar la mano impar vamos a ver lo que era la zona de la estación del ferrocarril algunas décadas después del cierre del ramal tiempo antes de que funcione allí el Fortín Gaucho y 20 años antes de que se construya lo que hoy es el Parque Centenario y el Centro Cultural y Museo de Oriente. Gracias. 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 Ahora veamos en este paseo retro cómo era la entrada de Oriente por la avenida San Martín. ¿Qué? Gracias. de tantos cambios que podemos ver en las imágenes en 1990 en cuanto a la construcción de nuevas casas, vehículos, etc. Es interesante observar cómo se veía en el aire de Oriente numerosas antenas de televisión que quedaron en el desuso en 1992 y fueron sacadas años después ya que por entonces la cooperativa de agua y otros servicios comenzaba a cablear la ciudad. Pero bueno seguimos de paseo por la avenida San Martín rumbo a la salida de Oriente por la ruta 3. Gracias. 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 Fito Iribe. Fito le decían, pero se llamaba Adolfo me parece, que fue coletivero. ¿En la primera oriencia era? Claro. Claro. Fue coletivero y por camino de tierra, no como ahora. Que iba de acá de Oriente a Copetonas, de Copetonas agarraba la ruta, antiguamente iba hasta Lincalén me parece también. Y de ahí se agarraba la ruta 3, pero todo por camino de tierra. Y te hablo, te hablo del año 62, 63, que nosotros trabajábamos en un campo para el lado de Copetonas, en el campo de Pérego, y Fito venía de Copetonas por camino tierra, para Oriente. Y ¿sabés las veces que se encajaba? Los caminos no eran los que son ahora. No, para nada. Las veces que se encajaba, pobre hombre, el sacrificio, y al otro día salir otra vez a las 7, y era infaltable. Para la gente de campo que tenía que viajar era fundamental. Para todo, para todo. Inclusive acá, ¿cuántas veces había que encargar cosas? Porque como siempre, no siempre hubo de todo. No, no. Fue un servicio que yo siempre peleé, y pedí que tendría que haber una calle que llevara el nombre de él, porque se lo merece. Habrá tenido errores como tenemos todos. ¿Muchos años trabajó en la primera raíz? Sí, muchísimos años colectivos. Yo no sé si hasta qué año, pero... ¿Era el dueño o era...? No, era el dueño, era el dueño. ¿Sabés quién fue chofer del último tiempo? Santana. El chico, ¿eh? ¿Cómo es que se llama? Oscar. Trabajó con él, pero el último tiempo ya. Este... Pero fue... era una persona... Vos le pedías, por favor, que te bajara... Es más, yo una vez me acuerdo con Walter, que ahora tiene 57 años y era chiquito. Y fui a Tres Arroyos al doctor y volaba de fiebre. Y me iba a bajar en la plaza como paraba él y me dice, no, yo te voy a llevar hasta el doctor. ¿Cómo vas a ir así? Y no... No te lo olvidas más. No, yo te llevo. Yo podía haber tomado un taz y no te digo que me sobraba, pero no, no, no. No, no. Dice, con la criatura así, ¿cómo vas a ir? ¿Y algún otro gesto de él, alguna otra cosa que te acuerdas o de otra persona? Sí, era una persona, como te digo, tenía sus cosas, pero siempre, no, no, no. Fue muy amable. Pero yo, de lo mío personal, no tengo nada que decir. Muy, muy buena persona. ¿Iba, me decía, Copetonas, Lincalel y Tres Arroyos, también iba a Dorrego? No, a Dorrego no iba. Se llamaba la Dorreguense porque primero ese colectivo era de Dorrego a Oriente. Pero te estoy hablando, ni sé de qué año, del año 48, 47. Y después lo compró él y ya empezó a trabajar y a Tres Arroyos porque era lo más comercial que había. Dorrego era muy lejos, queda lejos ahora, que era asfalto, calcula en esa época que era tierra. ¿Y el viaje cuánto duraba de Oriente a Tres Arroyos? No sé, nunca presté atención, nunca presté atención. Y en la Ruta 3, la única empresa que había era la empresa Torre, que iba de Bahía hasta Tres Arroyos, que yo sepa. Empresa Torre, era la única que había ahí, no había más nada. Era una época también que se viajaba menos, que era más lejos. Y se viajaba por ahí en tren también. Claro, pero en tren venías hasta Oriente o hasta Dorrego. Ya para la Ruta 3, para ir a Tres Arroyos, el tren no te combinaba. Más allá del recuerdo y del homenaje a Fito Iribe, seguimos escuchando a Olga Aguirre sobre sus recuerdos del tren, de Gid y de, entre otras cosas, el trabajo femenino en el campo. Y el tren para esta vía era de Dorrego hasta de Ferrari, que es pasando la 228. ¿Pero de Oriente dónde llegaba? ¿Venía de Petona? Hice, según, si venía de allá. Ah, de Ferrari era de 28, perdón. No, 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 no. Este, como es, había como ser un día en la semana a la noche, era el tren de carga. O que generalmente, viste, llevaban cereal, animales, todo lo que sé, fuera. Claro. Y después, este, estaba el tren de pasajeros. ¿Se acuerdan de los tomados, crees? Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. ¿Y cómo era la experiencia? No era muy puntual, me dijeron a veces. No, pero generalmente sí, viste, es como todo, tendría sus cosas. Pero no, yo nunca tuve problemas, sí, viajé, sí, en tren. He escuchado a varias personas que comentaban que era un momento especial de la semana, recibir al tren y después, bueno, me imagino que viajar también. Sí, sí, más que nada, eso. Pero, ponele, yo vivía en el campo, así que nosotros íbamos, ponele, en mi casa se sabía mandar al mercado central, se decía, pavos, pollos, mandabas la jaula, despachabas la jaula en el tren, pero tenías que ir un ratito antes de que pasara el tren, porque si no, el animal no aguantaba tanto. Claro. Entonces, íbamos, despachaban la jaula, que yo siempre digo que es increíble, se despachaba la jaula, se llevaba, bueno. Te mandaban la jaula de vuelta con todo, con el pago y todo, es increíble. Ah, dentro de la jaula estaba... Todo atado con un precinto, con lacrado, todo. Es increíble, pero era así. En el Museo Molassi de Desarrollo están unos recipientes redondos, chiquititos, donde se le pagaban los sueldos a los empleados. En ese momento, perdón, era de la fábrica estilar. En el museo hay los recipientes esos redondos, donde cualquiera podía meter y sacar la plata de otro, pero bueno, evidentemente eran otras épocas. Sí, más vale. Nadie tocaba nada, ¿no? Y se vendía ya en esa época cosas por catálogo. De Buenos Aires mandaban los catálogos. Había quien compraba, había quien no lo compraba, por supuesto. Y después, cada vez que venía el tren había personajes y personas que trabajaban. Sí, sí, había de todo. Había gente, había gente. Te hablo de esa época, en Gil vivían muchas familias. Había bastantes habitantes, ahora no hay nadie. Pero después, aparte, estaba la gente que trabajaba en las bolsas, que eran... ¿En otro mundo? Sí, eran muy diferentes, nada que ver, no, no. Inclusive subiaurre. ¿Y vos te tocaba hacer trabajos rurales, acompañar? Sí, ayudarlos en el campo. Sí, dar agua a los animales, bombear agua, que era con bombas sapos, nada de molinos, ni nada. A fuerza de sacrificio, dar comida a los animales, juntar los huevos. Y íbamos a la escuela dos leguas en Sulque, a Gil. ¿Cómo llegabas con tu padre? ¿Cómo iban ustedes? Los tres hermanos. ¿Los tres hermanos juntos? Los tres hermanos juntos. ¿Los tres hermanos juntos? ¿Los tres hermanos juntos? ¿Los tres hermanos juntos? Claro, iban con caballo o en Sulque, en lo que tuvieran. Pero eran muchos chicos, ¿eh? Y la escuela era todo junto porque no había, como hay ahora un salón para esto, un salón para el otro. Era todo junto y cada uno tenía su atención en lo que le daban. ¡Gracias! 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 No sé si es que uno no tenía, no veía los juguetes y las cosas y no las deseaba porque no las conocías. No ambicionabas tener esto, tener aquello, porque como no lo conocías, te jugabas con lo que encontrabas. Era otra vida. No digo ni mejor ni peor. ¿Era distinto? Era distinto, era distinto. Eso sí, yo te digo, honestamente, yo prefiero la vida de ahora. Para todo. ¿Por las comodidades? Por todo. Por todo. Prefiero la vida de ahora. No reniego de lo que viví, ¿eh? No soy renegada, no, no, no. Pero me gusta más la vida de ahora. Con todas las falencias y todas las cosas que hay, que hubo y todo. Pero prefiero la vida de ahora. Sí, por ahí uno está viviendo en este momento histórico y por ahí piensa que siempre lo pasado fue mejor. Pero bueno, si uno recopila de las cosas cómo se vivía antes, cómo se vivía ahora, en algunas cosas se ha evolucionado, en otras por ahí no tanto. Estas relaciones sociales, por ahí ha cambiado mucho. Sí, o sea, el ser humano cambió. Yo te diría que lo que más veo ahora es el aislamiento, el no te metas, el no te metas con el vecino, el no te metas, no, 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 no. Era más solidaria ante la gente. Eso sí, era más solidaria. Para mí, ¿eh? Lo veo yo así, no sé. Yo al que quise mucho, mucho, mucho y lo quiero en el recuerdo, lo otorguido. Lo otorguido para mí fue lo más. Con todas sus virtudes y defectos. ¿Qué tenía el otorguido? Era buenísimo, era buenísimo. Tenía un corazón de oro. Y él, si él veía que él no lo podía solucionar, él era sincero y te decía, yo no te entretengo, andate, llévalo, hace... Viste, no, no, no... No te hacía perder el tiempo dándote cosas y probando. Y era muy sincero. Es más, cuando trabajábamos en el campo, en dos oportunidades, ha ido a ponerme inyecciones, que yo tenía una gripe muy fuerte y no era... No era su función de médico, pero viste, lo hacía. Entonces, sí, la verdad que todos los homenajes que se le hagan se los merece. Todo lo que se diga al otorguido se lo merece. 58 años vamos a cumplir. No, cumplimos, estoy mintiendo. Cumplimos 58 el año pasado. En marzo vamos a cumplir 59 años de casa. Tenemos el hijo mayor que tiene 57, que es el mayor de todos. Y después los dos, otros... Martín y... Y Ana. ¿Ana es comunicadora social? Sí. Sí, estudió, pero no trabaja, no ejerce. No. Pero estudió comunicación social, sí, en La Plata. Y allá vive, allá se quedó, allá vive. Allá formó su familia, tiene un nenito. Gracias a Dios están todos bien. Los nietos ya, los nietos mayores están grandes, ya todos con sus cosas. Cosas así que... Yo en eso agradezco mucho a la vida. Nos dio tres hijos buenos, con todas sus cosas buenas y malas como todo el mundo. Como tenemos nosotros, como tiene mi marido, todo. Este... Y los nietos y todo. Tenemos tres bisnietos. Así que este... Yo muy agradecida a la vida. Bueno... La Municipalidad de Coronel Lorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a oriente desde la Ruta 3, en lo que popularmente se llama Bajo de Arias. Debido a la aparición de carpinchos de forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica. Continuamos reviviendo y disfrutando del archivo VHS que nos brindó Alejandro Pugliese, con parte del crudo del video que terminaron editando con la canción Personajes de Oriente, Oscar Gianecchini junto a Carlos Pugliese y la colaboración de varias personas más. Veamos ahora la última parte de una nota ficticia que le realizara Leonardo Campos a Carlos Pugliese. Ficticia porque en realidad fue concretada sobre todo para tomar imágenes e incluirlas luego en el video. Finalmente esa nota no salió al aire nunca. Pero bueno, hoy esa especie de juego que realizaron Leonardo Campos y Carlos Pugliese toma otro valor histórico. Así que vamos a ver el final de la misma. Y también les prometo el plato fuerte del programa que es la canción y el video Personajes de Oriente. Este, y que la gente hoy cuando voy a los lugares donde he estado piden mis canciones. Cuando antes vos ibas te pedían canciones de otros. Hoy las reconocen, le han dado ese valor que a lo mejor yo con toda mi humildad la escribí. Hoy la gente le da ese valor que a lo mejor yo no lo veo, a lo mejor yo no lo siento. A lo mejor el valor ese que le da la gente. Siempre que vos hagas algo te va a parecer que no tiene valor. El valor te lo da el público que lo va a ver. Carlos, ¿y por qué estos 20 años festejarlos acá en Oriente, en Cabú? Mirá, Oriente es mi vida. Oriente es la parte donde yo nací, el lugar donde vivo, el lugar donde tengo todos mis amigos, el lugar que me ha dado esta forma de ser que yo tengo. Entonces, como algunos añoran en Lula Park festejar 20 años y 25, mi única satisfacción o la satisfacción más grande que yo puedo sentir como cantante es poderlo hacer en mi pueblo. ¿Devolverlo a la gente quizá aquello que te ha estado dando durante toda tu vida aquí en Oriente? Sí, 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 eso sí porque nadie es profeta en su tierra, según los dichos. Pero yo tengo la satisfacción de ser profeta en mi tierra porque mi gente me va a ver, o porque mi gente sigue los lugares donde yo voy. Carlos, por último, dos canciones. ¿Dos canciones? Sin ningún compromiso, sin... Mirá... Las que vos sentís. Canciones te voy a decir, una es el egoísta. El egoísta fue el que me hizo conocer a nivel sonar. El tema que hoy en día voy a todos lados y me lo piden. Y último, esta canción que le hago a mi pueblo, que le hago a Oriente, que... Yo siempre, en la misma canción digo que tardé mucho tiempo en escribirla porque no sabía qué escribir, o no sabía realmente lo que yo quería sentir en el momento en que escribiera la canción. No sé. No. Yo no sé. Lo sé. Hacia algún tiempo tengo una letra pendiente Esa violencia fue lo que me dio nacer Fui madurando poco a poco en la poesía Yo sabía que tenía algo en mí para escribir Voy a contarles que es un pequeño pueblo Viejo moderno y mil historias que contar Como personajes que adornar cada paisaje Y emborrachas que frebaba Dulce y suave con el sol No es difícil recordar cada momento Siempre en todo lo que hacía mi papá Siempre encontraba señores Personajes Desde el diario de capaces Ha salido el dolor Para mi ojiente Este presente Para el mañana Un futuro Te espera La muerte Mi quererte No estén ausentes Hay una vez Que debemos Alcanzar Para nosotros Y nuestros hijos Para que oriente No abandone No abandone No abandone No abandone Apacios Alcanzar No abandone No abandone No abandone No abandone Me regalaba una música al pasar Cuántos amor a por las tardes Me regalaba una cólera propagada De un negocio de un lugar Siempre recuerdo aquel viejo polémico De febrito y libre que solíamos viajar No había pasado y aunque ya no había pasado No se va a venir a traer con toda seguridad Y por las calles de miles os ganaba perdir Siempre a sus pasos nos hacía ni ver repetir Sus ocurrencias dichas a mediar palabras Siempre hablan los dos demás O si alguno no se vio Quiero traer este vento de personas Me quedan muchos de los que pudiese hacer Los represento en una sola persona Adoptimos en una sola El querido turco aquel Para mi oler Real de este presente Para mi oler No te esperas Por mi que no es un enauses No te esperas Ayúdame Que debemos Alcanzar Alcanzar Para nosotros Y nuestros hijos Para que hoy No abandones Nunca Más Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Cruzamos otra vez este puente entre el pasado y el presente Espero que lo hayan pasado bien Y nos vemos este miércoles a las 21 con abrazo de golf Auspició este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Fungas pasa la vida Junto a ti Y a ti A quien más quiero Amado amor, amor Fungas porque es hermosa